Y el tema que vamos a valorar el día de hoy es anatomía vascular. Les comparto pantalla y vamos a analizar un poco esta anatomía porque hay estudios que ustedes van a hacer o van a participar en algún momento como los arteriogramas, las flemografías que ya son muy pocas las que se hacen solo en ciertas instituciones porque ha sustituido el Doppler a este tipo de estudios. Pero los que logren entrar a hacer prácticas en áreas de hemodinamia van a estar expuestos a ver estudios arteriales y venosos. Por eso es importante entender un poquito la anatomía. Entenderemos que el organismo o nuestro cuerpo tiene un sistema de flujo de sangre la cual se llama un flujo venoso y un flujo arterial. La diferencia entre los dos es la concentración de oxígeno. Normalmente la sangre venosa es aquella que absorbe los desechos de todo nuestro organismo. Lo lleva al corazón. Lo lleva al corazón. Pero antes de eso pasa por los pulmones. Los pulmones proveen la oxigenación de esta sangre y después de ser oxigenada pasa al corazón y del corazón pasa al torrente sanguíneo donde nutre de oxígeno a todo nuestro cuerpo. Sobre todo lo que es vital, el oxígeno que necesita el cerebro para funcionar normalmente. Entonces por eso es importante conocer esta anatomía. Aquí hay un diagrama donde vemos la mitad en color azul azul que significa lo que es el sistema venoso y en rojo lo que es el sistema arterial. Para que este flujo sanguíneo funcione adecuadamente tenemos una estructura central que es el corazón. El corazón es el que recibe y bombea a la vez el flujo de sangre sin oxígeno y envía la sangre con oxígeno. Para que funcione adecuadamente está formado por cuatro cámaras. Estas cámaras son las que están en la parte superior que se llaman aurículas y las que están en la parte inferior se llaman ventrículos. Toda sangre sin oxígeno que viene de los diferentes órganos llegan a la cava superior la cava superior es la vena más gruesa que viene de la parte superior de los hombros para arriba y la cava inferior es la que trae la sangre venosa de todos los miembros inferiores del abdomen y se unen a nivel de la aurícula y en la aurícula se acumula toda esta sangre desoxigenada la aurícula se contrae envía inmediatamente la sangre al ventrículo derecho y del ventrículo derecho pasa a un sistema vascular que envía la sangre a los pulmones de los pulmones esta sangre se llena de oxígeno después esta sangre oxigenada pasa a la aurícula de la aurícula pasa al ventrículo y del ventrículo al comprimirse se distribuye en todo el sistema y órganos del cuerpo distribuyéndolo y permitiendo la oxigenación de todas las estructuras entonces así funciona el sistema circulatorio para que esta función sea óptima las venas y arterias tienen que tener una intercomunicación y eso a nivel más periférico las arterias disminuyen su calibre progresivamente hasta llegar a pequeñas estructuras casi microscópicas que se llaman capilares que son las que llegan hasta la región más periférica de las estructuras en donde hacen un intercambio con las venas más pequeñas del cuerpo y es ahí donde hay el intercambio entre lo que es la sangre oxigenada que por ejemplo vamos a poner un músculo los capilares que llevan sangre oxigenada entran al músculo llenan al músculo de oxígeno el músculo utiliza el oxígeno forma energía y los desechos no contienen oxígeno sino que contienen CO2 y pasan a través de unas pequeñas vénulas y entran al torrente venoso con sangre desoxigenada y así vuelve el ciclo una y otra vez y otra vez hasta provocar ese intercambio quien permite todo ese intercambio en todo el tiempo es el corazón y aquí tenemos la aurícula derecha el ventrículo derecho aquí está la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo entonces aquí a este nivel está la cava superior a este nivel estaría la cava inferior y entran directamente en la aurícula la aurícula tiene una conexión entre aurícula y ventrículo se llama válvula la válvula se abre manda toda la sangre que está en la aurícula en el ventrículo y se cierra cuando hay alteraciones en estas válvulas cuando se conoce lo de insuficiencia cardíaca en este caso viene el ventrículo se contrae al contraer abre una válvula que lo envía a esto que se llama tronco pulmonar este tronco pulmonar es interesante porque en vez de ser una arteria es una vena en realidad es una vena que lleva toda esta sangre desoxigenada la lleva al pulmón y del pulmón la envía hacia la aurícula izquierda y de la aurícula izquierda es enviada al ventrículo izquierdo a través de otra válvula que se abre se contrae la aurícula envía toda la sangre oxigenada al ventrículo se cierra esta válvula una vez lleno este ventrículo esto es de cuestión de segundos una vez lleno se abre la válvula que es la válvula de la aorta y envía toda la sangre oxigenada a la aorta por aquí es por aquí atrás y que envía la sangre hacia la parte superior hacia el cerebro y la envía hacia abajo hacia el resto del cuerpo si hacemos un corte esta sería la forma y la posición en la que ustedes visualizan las salidas de estas válvulas aquí está la cava inferior aquí está la cava superior y aquí están las entradas tanto de la cava superior y inferior y esta es la válvula que nos permite la entrada hacia el ventrículo es una válvula que está traccionada por estos pilares jalan la válvula la abren pero una vez que ya se llena esto estos repliegues suben la válvula hacia arriba y se cierra esta sangre al llenarse aquí hace presión el ventrículo abre esta válvula que está aquí que es la válvula del tronco de la pulmonar envía los pulmones los pulmones con la respiración tanto inspiración como expiración la inspiración en este momento esta sangre que está aquí llena el pulmón en la inspiración se llena esta sangre de oxígeno en la expiración el pulmón se contrae y al contraerse envía toda la sangre y la envía a la aurícula izquierda esta aurícula izquierda se llena de sangre oxigenada abre una válvula que se llama mitral llena el ventrículo se cierra la válvula una vez cerrada la válvula se abre la válvula de la aorta ¿verdad? que está justamente aquí atrás se abre esa válvula y al abrirse la válvula envía a gran presión y a gran velocidad toda la sangre oxigenada aquí viéndolo desde la parte posterior como la aurícula se llena por estos vasos lo que es la aurícula derecha tanto por la cama superior como por la cama inferior como la aurícula izquierda se llena por las ramas pulmonares estas ramas pulmonares llevan sangre oxigenada pero son venas pero llevan sangre oxigenada son las únicas venas que llevan sangre oxigenada entonces una vez llena la aurícula como les expliqué pasa la sangre al ventrículo y el ventrículo pasa a la aorta aquí es un estudio de un artograma y la valoración de las coronarias son estudios que se hacen en angiografía esa es una clase que vamos a ver casi al final de todas las clases pero que tiene su particularidad y su especificidad bueno estudiando un poquito más esta arquitectura es importante entender que los vasos arteriales y los vasos venosos son diferentes en su capacidad y su distensión por ejemplo los vasos arteriales tienen una capa muscular más gruesa lo que les permite tener un tono y estar todo el tiempo abiertas mientras que las venas tienen una capa muscular muy delgada su consistencia es blanda y por lo tanto las venas tienden a colapsarse solo se expanden cuando reciben sangre en su interior estos cambios son tan leves que tienen que ver con su frecuencia cardíaca la frecuencia cardíaca es el tiempo en el cual se mueve entonces esa gran cantidad de sangre de entrada y salida a través de las cuatro cámaras y eso es el tiempo en un minuto se supone que en un minuto una frecuencia cardíaca puede ser en pacientes normales entre 60-70 latidos por minuto cada latido significa el movimiento de aproximadamente 5 litros de sangre y es un movimiento rápido entonces son cosas fundamentales que hay que tener para diferenciarlos aquí hay un esquema aquí tenemos una arteria hay una íntima que es el epitelio una capa muscular si ustedes se fijan es una capa muscular gruesa una adventicia que es una capa cerosa pero esto permite que la arteria esté abierta constantemente y sea de forma tubular mientras que la vena aquí comparativa en un corte histológico miren el grosor de la arteria miren el grosor muscular de la arteria miren el grosor muscular de la vena esa es la razón por la cual no es redondeada y se puede colapsar en cualquier momento entonces lo importante es entender que las capas musculares son diferentes el epitelio también es más delgado en comparación al de la arteria eso hace la diferencia de la motilidad la sangre arterial funciona a través de la frecuencia cardíaca o la contracción ventricular y son como tubos de agua permanentemente abiertos mientras que las venas pueden estar cerradas o colapsadas y su movimiento depende de las contracciones musculares que continuamente tenemos nosotros nuestros músculos se contraen mantienen tono lo que pasa es que no lo notamos solo cuando hacemos fuerza pero el caminar estimula esa tonicidad de los músculos que comprimen parcialmente las venas y al comprimirlas hacen un efecto de válvula y provocan que eso se llama retorno venoso provocan que la sangre vaya hacia arriba la insuficiencia venosa se debe a que esas válvulas de las venas fallan y se van estancando la sangre provocando las dilataciones y las famosas paredes aquí un esquema de diferencia entre lo que sería una arteria con sus capas y lo que sería una vena grande una vena de mediano tamaño comparativamente miren la musculatura una vénula una arteriola disminuye su capa muscular en comparación a la vena pero al final tanto el capilar arterial como el capinal fenestrado de la vena no tienen músculo sino que solo tienen un pequeño epitelio que tiene poros y que permite la salida y el movimiento de la sangre permitiendo la transmisión de sangre desoxigenada a oxigenada bueno las arterias a nivel de los músculos se disminuyen progresivamente de tamaño y estas arterias tienen un efecto de vasoconstricción y vasodilatación la vasoconstricción sirve para comprimirse y mandar la sangre lo más distal posible y la vasodilatación es la que permite que se expandan para recibir la mayor cantidad de sangre eso es lo que ocurre en el flujo de sangre en un minuto a través de la frecuencia cardíaca las arteriolas son arterias que van disminuyendo aproximadamente de calibre normalmente el diámetro puede ser 30 micromilímetros esto son medidas de distancia si ustedes se fijan son medidas mucho más pequeñas van disminuyendo progresivamente hasta llegar hasta capilares que permitan tener interconexión de los órganos matistales los capilares son los que permiten una difusión o transporte activo de los materiales a través de las paredes de estos capilares que si ustedes se fijaron eran porosas o sea tenían oídos y permitían el paso de sustancias que sustancias pueden ser glucosa vitaminas glóbulos rojos con oxígeno etc dentro de estos hay capilares los dos tipos de capilares el capilar continuo y el capilar fenestrado el capilar fenestrado es que contiene un montón de poros que permite la filtración o el paso de ciertas sustancias ciertas no los capilares los capilares continuos son aquellos que no tienen poros y que se conectan con los capilares venosos a través de una interconexión entre unos y otros que forman una especie de red o en otra forma sería como la formación de una telaraña que es esto que están viendo aquí es esta interconexión entre capilares arteriales y capilares venosos esto se encuentra y solo se puede ver microscópicamente no se puede ver con nuestros propios ojos esto ocurre a nivel de lo que se llama lecho capilar y es la interconexión entre la sangre oxigenada que viene a nivel de la estructura muscular se transfiere todas las vitaminas proteínas y todo el oxígeno al músculo y posteriormente sigue su trayecto permitiendo que el flujo sanguíneo siga pero sin oxígeno ni vitaminas ni nada de eso y pase al torrente venoso que nuevamente va a llevar esta sangre hacia el lado derecho del corazón para enviarla al pulmón para que se llene de oxígeno para que esta sangre de retorno venoso ocurra es a través de las venas inferiores o venas superiores a través de estas válvulas lo que hace la contracción del músculo es que comprime la vena la vena sube la sangre hacia arriba y hay una válvula cada ciertos centímetros vamos a poner cada 5 o 10 centímetros hay una válvula esta válvula se cierra el músculo al contraerse sube la sangre que está aquí perdón la sangre que está aquí y la sube al siguiente segmento donde hay otra válvula se abre se llena de sangre y se vuelve a cerrar cuando estas válvulas no funcionan es lo que provoca la insuficiencia vascular y lo que se traduce en la formación de lo que ustedes conocen como bares aquí la distribución de cómo en porcentajes cuántas venas hay en el cuerpo aquí tenemos un estudio este estudio se hacía antes ahora ya no se hace porque tenemos la tomografía pero este es un estudio de angiografía torácica se metía un catéter se metía al tronco de la pulmonar se metía el contraste y se pintaba para encontrar lo que se llamaba trombosis de las arterias pulmonares hoy por hoy se utiliza ahora la angiotomografía que nos permite hacer no solo valorar en esta forma la presencia del trombo sino que nos permite valorar el tamaño la forma la posición y la antigüedad del trombo eso lo van a ver en tomografía y en tomografía hay una parte que se llama angiografía y en esa parte lo van a valorar ustedes y les va a permitir determinar como les estaba diciendo ahorita les va a permitir valorar el tamaño la forma y la posición de los de los trompos es la angiografía lo único que determinaba si estaba obstruida o no aquí como está la distribución tanto arterial todo el sistema arterial como se distribuye hasta donde rica aquí está un estudio de un aortograma se mete un catéter se mete estancada se mete el contraste y se pinta todavía en algunos lugares hacen aortogramas todavía y aquí lo que están viendo es el callado aórtico esta es la salida de la aorta este es el callado este es el tronco brachiocefálico que nos provee la arteria subclavia derecha y la arteria carótida común derecha aquí la carótida común perdón esta era la derecha esta es la arteria subclavia aquí está creo que aquí estoy equivocado porque esto es el lado izquierdo este debería ser la carótida izquierda y la carótida común izquierda porque el tronco brachiocefálico derecho normalmente nos produce o nos forma la carótida derecha y la subclavia derecha creo que la imagen está invertida por eso lo tienen así aquí tienen una arteriografía del miembro superior derecho y aquí una representación en un cadáver de cómo se verían estas estructuras en un estudio de arteriografía aquí una angiografía cerebral hoy por hoy se siguen haciendo las arteriografías cerebrales este es un estudio que se hace en una área de hemodinamia un estudio fluoroscópico especial esta es una proyección lateral pero también se puede hacer una proyección frontal para ver las arterias cerebrales las anteriores la cerebral media y la cerebral posterior esto lo vamos a ver un poquito más en intervencionismo aquí solo para demostrarles las arterias cerebrales ¿verdad? que la de mayor importancia no es que no sean importantes pero la que más importante es considerar la arteria cerebral media porque la alteración en la cerebral media nos da la afección de casi el 70% del cerebro hacia cada lado y las otras nos dan un 30% un 15% del frontal y un 15% del occipital por ejemplo la arteria cerebral anterior un 15% del lóbulo frontal y la arteria cerebral posterior un 15% del lóbulo occipital mientras que la cerebral media abarca parte del frontal temporal parietal y aún occipital aquí es un estudio de arteriografía de riñones para ver si se puede hacer un trasplante de este paciente y aquí tenemos una arteria única eso nos permite que el riñón pueda ser trasplantado y si ustedes se fijan es homogéneo aquí tenemos un miembro inferior derecho aquí la estructura anatómica en un cadáver como se mira la femoral y como se debe ver en un estudio de arteriografía las venas las características de las venas antes de la venida del doppler normalmente el sistema venoso se valoraba por fleborrafía consistía en canalizar con un catéter una vena periférica de estas meterle contraste hacer que la vena se añadiera de contraste comprimir el pie para que el medio de contraste subiera y pintara las venas de la pierna después se comprimía la pierna haciendo que el medio de contraste subiera a la rodilla y posteriormente al muslo para tomar radiografías en proyección AP laterales oblicuas para ver las estructuras y ver hasta llegar hasta la región inguinal este estudio de fleborrafía se hace muy poco ahora porque la evaluación del ultrasonido ha sido efectiva bueno es el tema de la anatomía vascular que tenía para ustedes es